Hoy la celebración solamente es la misa solemne por la cuestión de la pandemia, de toda esta contingencia pues tenemos la celebración a las 12 del día y esa es la festividad que se tendrá con mayor fuerza. También será la misa de 6 de la tarde, pero ahorita la que tendrá mayor afluencia sería la de la misa de 12, que es la que es celebrada, presidida por el señor obispo Mario Espinosa Contreras, el obispo de aquí de Mazatlán y algunos damas acompañando sacerdotes, no vienen sacerdotes en esta ocasión, pero nos acompañan cada uno de ellos celebrando a la diócesis de Mazatlán en sus parroquias.